Aviones anclados a tierra, una producción en cámara lenta. En el Parque Aeronáutico de Toulouse, la actualidad está marcada por despidos y medidas sociales. En este contratista, cerca de 300 empleos de 719 están en la cuerda floja. Las negociaciones entre los sindicatos y la dirección recién empiezan. Durarán dos meses. Salió regular. La dirección le ha puesto a un calendario de negociación muy corto para medidas de tal magnitud. Será complicado. Desde el inicio de la pandemia, la empresa perdió el 65% de su facturación, siguiendo la estela de la joya europea. El fabricante redujo en un tercio sus cadencias y anunció la supresión de 15.000 empleos, 3.400 en la región. La fábrica del A380 siguió operando, pero no por mucho tiempo. Recibieron el último avión por hacer. A 25 kilómetros de ahí, este otro contratista acusa el golpe. Esta es la parte de containers y esta es la parte de reparación y mantenimiento en general, MRO. Y esa es la parte de herramientas que redujo su actividad fuertemente. Durante los últimos años, la empresa se diversificó a lo espacial y la defensa. Así pudo amortiguar la caída de su rama aeronáutica. En marzo, la fábrica cerró durante 15 días, antes de reiniciar labores con la mitad del personal y sin trabajadores temporales. Nos separamos de unos 8 o 10 trabajadores temporales y trabajaron hasta el final. Y hasta último momento se fueron. Les explicamos. Les dijimos que en cuanto pudiéramos, lo reintegraríamos. Pero es el trabajo el que manda. No podemos mantener a la gente por gusto. Luego la empresa en su conjunto pierde y cae. Por ahora, las ayudas del gobierno le ofrecen un poco de aire. Pero con tres meses de pedidos garantizados, el futuro es incierto para la mediana empresa y sus 200 empleados. En Toulouse, 700 contratistas han sido duramente golpeados, con las consecuencias que ello conlleva. Aquí se analizan los subsuelos con miras a una tercera línea de metro. Una obra de cerca de 3 mil millones de euros, financiados en un 60% por las empresas en función de su cantidad de empleados. Con el desempleo parcial y los despidos en aeronáutica, los ingresos fiscales cayeron. La ciudad debe encontrar nuevas fuentes de financiación. Tendremos un faltante importante, pero son cosas que serán previstas, acomodadas con el tiempo. Lanzaremos efectivamente trámites para poder abrir otros sectores, acoger otros sectores. Pero es cierto que por ahora somos muy dependientes del mundo aeronáutico y de lo espacial. Con el apogeo de la aeronáutica, barrios enteros surgieron de la Tierra. A 20 kilómetros de la fábrica, Agnó Robá y su mujer hicieron construir su casa hace ocho años. Ambos son coordinadores técnicos con el mismo contratista. Entre licencias y desempleo parcial, no han trabajado desde hace cuatro meses. Perdemos cerca de 500 euros mensuales cada uno. Por dos, da 1.000 euros mensuales. Antes contábamos con un ingreso de 4.000 euros. Ahora contamos con uno de 3.000 euros. Corresponde a la cuota mensual del crédito inmobiliario. Con el anuncio de los despidos y las medidas sociales en su empresa, en la medida en que los dos estamos en la misma empresa, creemos que uno de los dos perderá su empleo. Sobre todo que siempre hemos trabajado en la aeronáutica desde hace 20 años. ¿Qué más podemos hacer hoy en día? Creía que no era posible perder un contrato a término indefinido en la aeronáutica. En Toulouse, todos cuentan con un plan de ayuda del gobierno para amortiguar el choque, a la espera del regreso del tráfico aéreo.